¿Qué más podría perder si me muriera? Aparte de mi vida que es tan poca Sin miedo yo podría morirme ahorita Pero eso no ha de ser si no me toca La dicha del amor se me ha negado No sé si así será o eso merezco Al verme tan dolido y rechazado Lo mismo lloro y río y me compadezco Hay una tumba oscura que me espera Y a donde no habrá quien me lleve flores Esa será la tumba pisoteada Y un alma que murió vacía de amores ¿Qué más podría perder si me muriera? Aparte de mi vida que es tan poca Sin miedo yo podría morirme ahorita Pero eso no ha de ser si no me toca La dicha del amor se me ha negado No sé si así será o eso merezco Al verme tan dolido y rechazado Yo mismo lloro y río y me compadezco Hay una tumba oscura que me espera Y a donde no habrá quien me lleve flores Esa será la tumba pisoteada Y un alma que murió vacía de amores 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 Y un alma que murió vacía de amores